Las autoridades migratorias de El Salvador presentaron este jueves 22 de marzo las medidas y recomendaciones que se tomarán en cuenta en los seis pasos fronterizos de El Salvador para la época vacacional de Semana Santa. La Dirección General de Aduanas explicó que el paso de camiones de carga arriba de las tres toneladas estará restringido, esto con el objetivo de agilizar los procesos migratorios. Se toma la decisión de poner un límite de tonelaje para los transportes de mercancías o de carga que quieran circular por esta frontera. Por lo tanto, a partir del miércoles 28 no podrán circular vehículos que sean mayores a tres toneladas con el objetivo de beneficiar así el paso de personas y fomentar el turismo en el país. Además, la Dirección General de Migración y Extranjería destacó que se ha abierto un periodo extraordinario de trabajo los días sábado 24, lunes 26 y martes 27 de marzo para que las personas que deban tramitar su pasaporte lo puedan realizar sin convenientes. Y en tiempo extraordinario hablamos del sábado 24, lunes 26 y martes 27 estarían trabajando sucursal Pasatiempo, Salvador del Mundo y sucursal Usulután con horario de 8 a 4 de la tarde. Por su parte, la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil también destacó que estarán trabajando más de 900 elementos solo en paso fronterizo, para garantizar la seguridad de las personas que viajan y para evitar que se introduzca al país algún ilícito. Puntualmente nosotros realizaremos algunos dispositivos fijos en frontera orientados hacia la búsqueda de materiales peligrosos o de algún ilícito que pueda realizarse tanto de ingreso como de salida de mercancías y personas en puntos fronterizos. Se realizarán patrullajes móviles en carreteras y zonas aledañas a fronteras, particularmente en aquellos puntos donde ya en años anteriores se han tenido algunas denuncias de hechos delictivos.